Bueno, estamos acá gente en una discordia Porque él dice que dentro de este termito Puede poner hielo de la máquina de hielo sin volcar nada afuera Porque me robé el termito de MSI y hay que usarlo Mira, te lo voy a mostrar Ese es el piquito Y yo agarro y le digo que por las dudas que haga cagada Voy a llevar un pequeño vasito que Acá entra seguro y baila como en el ojete de tu madre No, no dice eso, no Vamos a romper todo, vamos a romper No, no hay que romper, hay que cuidar las cosas Las cosas lindas que no da la vida Acá en el piso nuestro tenemos una despendedora de gaseosas Y este horno Que parece un horno Que es justamente una despendedora de hielo Donde uno pone el dispositivo ahí abajo Y vamos a ver como A ver si se cae afuera o no ¿Cómo? ¿Te voy a apretar un poco? No, sí, ok Muy bien No le pongo a ninguna Pues ya perdiste, digamos Ya perdiste No le enganché a la mano todavía Perdiste, mirá los hielos en el... No, pero si me ponga adelante Me cae mojando con esta mierda, boludo Bueno, tenés que venir a entrar, mirá. Ah, sí, tú lo mirá. Para mi juguito. Mirá, porque del piso atentamente. Atentamente el quilombo que hizo Juan. Quedó mejor que la vez que hicimos la bolsa dentro del gozo. Un poquito, a pesar de un poquito las pollitas que tuvimos que poner. Todo el pasillo chorreado para no perder la costumbre. Lástima que no se graba aquella vez. Es verdad, pero estuvo muy divertido porque sin un medio hotel. Pero bueno, así que ahora vamos a ponerle los brebajes mágicos a cada uno. Así me hace la porrón. Anoche fuimos a Wolverines o World Greens o como carajo sea y encontramos esta latita de wiscola especial Jack Daniels. Vamos a proceder a probarla y ver si está rica o no. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es proceder a abrir la caja con una mano. Y sacamos una lata porque esto viene en lata. Ahí tenemos Jack Daniels All Number 7 Brand Tennessee Whiskey, cola 7% de alcohol. Perfectamente mezclado con cola. Vamos a proceder a abrirla con cuidadito. Vamos a proceder a servirlo en el Supervega Shop del Circus Circus. ¿Aroma? A wiscola. Ahora vamos con el color. El color parece Coca-Cola básicamente. Sí. Porque el whisky no tonaliza tanto la cola. Sí señor. Bueno, y ahora vamos a proceder a beberlo. Light. Perfectamente mezclado para un... Pussy. A ver, vamos a darle un sorbo grande. Suave. Suave. ¿Cómo la mata tu mirada? Suave. Suave, sí, sí. Está bueno. ¿Está bueno? Suave songy, eh. Suave songy. Este fue Jack Daniels All Number 7. Tennessee Whiskey. Whiscola. Mixer. ¿Vale la pena? Comprarse un Jack Daniels y una Coca-Party y mezclarlo con vos y te canté los huevos. ¿Salir de un apuro? Sí. A mí me gusta mucho la remera de orco que tiene Metal Warrior. Es un orco que... Bueno, me coordenamos... ¡Bua!